Bueno, Viviana, están aquí en el balneario en Playas de Oro. Contame cómo la está pasando, ¿de dónde vienen? Hermoso, venimos de Tierra del Fuego. Llegamos el 19 y venimos a pasar 10 días. Ya al 26 pegamos la vuelta. Piensan pasar entonces Navidad por acá, ¿no? Sí, pasamos Navidad acá. ¿Se vinieron con toda la familia? Con mi marido, sí. Con marido y mis dos hijos. ¿Y qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Está lindo? ¿Está limpio el lugar? Hermoso, hermoso, precioso. Lugares bellísimos. ¿Ya habían venido antes a Carlos Paz? Yo es la primera vez. Mi marido es de acá. Pero yo es la primera vez que venía. Y vemos también por acá que estamos acompañada. ¿El señor de dónde viene? Yo vengo de Villa Allende. Ya obviamente conocí a Carlos Paz. Sí, sí, ya conozco a Carlos Paz, ya conozco el lugar, conocí a todos. ¿Suele venir todos los años? Sí, 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 alguna vez vengo, sí. ¿Siempre elige este balneario? Sí, sí, vengo seguido por acá, sí. ¿En su ocasión con quién vino? No, con mi hijo nada más. Con mi hijo y mis amigos. ¿Y hasta cuándo piensan quedarse acá? ¿Van a pasar Navidad o se vuelven hoy? No, no, yo me vuelvo hoy nada más. Viene aquí disfrutando del balneario en Cuesta Blanca. ¿Cómo la está pasando? Bellísimo, es muy lindo. La verdad que te relaja el agua hermosa. Vale la pena. Una arena hermosa, linda. El grupo familiar, feliz. ¿Con quién viniste? Con mis dos hijos, tres de mis siete nietos. Y con Rubén, un compañero. ¿De dónde son ustedes? De Córdoba, capital. ¿Vinieron a pasar el día? ¿Se quedan todo el fin de semana? No, pasamos el día, sí. Como otras veces que vinimos. A mi hijo le encanta, viene de La Pampa y busca este lugar. ¿Siempre vienen a Cuesta Blanca? No, variamos. Mayú, Cuesta Blanca. ¿Cómo lo ven? Bello, bello. La verdad que lo pasamos muy lindo. ¿Ven el estado por ahí que está limpio del lugar? Sí, un poquito le faltaría que recorten algunos yuyitos para poder llegar más fácil y disfrutar más de la arena. ¿Se trajeron algo para comer, para tomar? Sí, pasta frola, gaseosa. Van a pasar todo el día. Van a pasar todo el día. Salgochitos, sí. Bueno, chicos, disfrutando de la playa. ¿De dónde vienen ustedes? De La Pampa. De La Pampa. ¿Son hermanos, amigos? Hermanos. ¿Y qué es lo que más les gusta de venir acá a la playa? Meternos al río. ¿Trajeron algunos baldecitos, algunos inflables? Sí, hicimos castillo. ¿Hicieron castillo? ¿Vos también hiciste? Sí. ¿Y después qué van a hacer después de acá a la playa? Nos vamos para Carlos Paz. ¿Se van para Carlos Paz? ¿Y qué van a hacer en Carlos Paz? No, no sé. ¿Y acá se cuidan? ¿Están poniéndose protectores solares? ¿Están hidratando? Sí. ¿Y hasta cuándo se quedan aquí en Córdoba? Hasta el miércoles. ¿Hasta el miércoles? ¿Piensan volver? ¿Después le van a insistir a los papás para volver? Eh... no... sí. ¿Sí? Estás aquí también en el balneario. Contame cómo la estás pasando, con quién viniste. Muy lindo. Vinimos con mi familia de vacaciones, mi marido, mis dos nenes y nosotros. Así que re contentos. Nos tocó un hermoso día, así que más no se puede pedir. ¿De dónde vinieron? De Rosario. ¿Y vienen siempre? ¿Suelen venir todos los años? Sí, ya este es el quinto año consecutivo que vinimos. Siempre elegimos Carlos Paz, Córdoba, Playa de Oro. Nos encanta. ¿Cómo vieron la ciudad? Viento. Tranquilo hasta ahora. Bien. La verdad que bien. Llegamos el sábado, así que re contentos, sí. ¿A qué hora vinieron aquí a la playa? Y nueve de la mañana. Ya estamos instalados hasta ahora. ¿De las nueve de la mañana ya son casi las cuatro y media de la tarde? Sí. Y él no se cansa. Mi nene no se cansa. ¿Qué hicieron? ¿Comieron acá también? Sí, comimos. Tomamos mate, comimos todo. Así que no. Muy bien. ¿Cómo vieron los precios? Bien. Se equipara con Rosario. Los precios pueden ser a lo mejor elevados un poco, pero está igual que Rosario. Contame cuánto gastaron hoy para comer aquí. Sí. Y nosotros, digamos, nos traemos ya algo preparado. Compramos algo de gaseosa, 150 pesos. Se trajeron unos sanguichitos. Sí, sí, sí. Ya las vemos aquí instaladas en Playa de Oro. Contanos cómo la están pasando, con quién vinieron. Vinimos, o sea, hace días que estamos, pero ya hoy nos vamos, así que decidimos venir acá el último día de Playa. Y con mi marido y mi nena. ¿De dónde son ustedes? De Almofuerte, Calomuchita, todo prado. Imagino que ya vinieron varias veces acá los pastos. Sí, hace ya siete años que... siete u ocho años que venimos todos los años. ¿En qué vinieron hasta aquí? ¿En colectivo, en vehículo? No, no. En vehículo. ¿Estacionaron aquí el vehículo, en la playa? Sí, sí, acá arriba. ¿Cuánto le cobraron el estacionamiento para estacionar acá? 50. 50 pesos. Y además también comieron, estuvieron tomando acá, me imagino, o trajeron ya sus vianditas. No, comimos acá. Comimos acá y... ¿Cuánto gastaron aproximadamente para comer aquí en el balneario? Sí, bastante. Pero... No, pero bueno, la pasamos linda. ¿Cómo ven los precios? ¿Ven que están caros en comparación al año pasado? No, como de todos lados. De todos lados que va a te cobran, así que... Igual, igual. ¿Y por qué eligieron este balneario? Porque estábamos cerca acá de una casa que alquilamos y nos vinimos por acá. Me tocaron hermosos días, ¿no? Sí, sí, bastante días lindos. Bueno, Cecilia, te viniste de Mar del Plata justamente para el otro punto turístico aquí en Carlos Paz. Sí, sí, vinimos a pasar la Navidad con mi amiga. ¿Cómo la ves a la ciudad? Hermoso. Ayer estuvimos por Córdoba y la verdad que nos encantó. Hacía muchos años que no venía, pero la verdad que vimos todo muy lindo. Aparte la gente muy cordial. En el shopping una chica nos dijo que podíamos venir acá a la playa. Hermoso lo estamos haciendo. ¿Qué eligieron este verano vacacionar aquí en Carlos Paz? No sé, porque dicen que hay mucho movimiento. Bueno, no sé, nos dijeron que era lindo, pero no... ¿Qué es lo que más te gusta de Carlos Paz? La tranquilidad, la gente, que se puede andar tranquilo. Allá en Mar del Plata como que hay más peligro. Tocaron lindos días acá, imagino que tomaste sol todo el día, ¿no? Sí, sí, nos tocaron lindos días. Hablamos con nuestros hijos y allá estaba lloviendo. Creo que hoy está lindo, pero... Bueno, les dimos un poquito de envidia mostrando todo esto. ¿Desde qué hora que están aquí en la playa? Y... vinimos tipo dos de la tarde, más o menos. ¿Y piensan quedarse hasta tarde? No, porque hoy vamos a ir... estamos con un grupo y vamos a ir a ver un show que no me acuerdo bien de quién es. Así que, bueno, en un rato ya nos vamos para prepararnos para, bueno, ponernos en condiciones. ¿Volvería en otra próxima oportunidad, por ahí más adelante, a fines de enero, febrero? Sí, 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 seguramente, sí, sí. Aparte vamos a ir allá a contar lo lindo que lo pasamos. Igual ya con las redes ya estamos mandando fotitos y todo eso.